Metido en el blog, estamos pa'l business man y ganó yo La merca está dope, de Rusia bajaron la sac y la cló Lo siento mamá, y el niño creció, y el niño creció Crecimos sin nada, rociando en la calle y pasando frío En las 40 aprendí a cocinar, haciendo lo mío de king of the crack Todas las cuentas las tengo en un fash, cuando corono en el barrio Versace Tengo un santero esperando en la ranch, bajar pa' mi zona le dicen irán Desde la azotea Michuque tirán, soy tu creador, me dicen Adán Bueno señores, como los pelos que llevo hoy, pues no tienen ningún tipo de salvación Ni ningún tipo de fortuna en esta vida Me voy a poner un gorrito, que siempre salva, y a la mierda Muy pero que muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo videito Bienvenidos a una nueva reacción, que básicamente no es que la estéis pidiendo como siempre Es que estamos llegando a unos límites increíbles Una vez no, ayer la vi en un vídeo por comentario unas 32 veces seguidas Estáis completamente enfermos Está diciendo un montón de gente que es beef, que es no sé qué Chavales, yo vengo a ver música, ya sabéis lo que pasó Entre 970, MDLR Y que yo acabé en la mierda Así que no nos vamos a meter en otro, ¿verdad? Vamos a darle bien duro chavales, vamos a ver que nos presenta Y vamos a ver las diferentes barras que tira Y como siempre os digo chavales, ya sabéis que lo que habéis visto al principio del videito Es una promoción ahora mismo activa en el canal Y quiero que todo el mundo vayáis a apoyar aquí a mi colega Epic Que ya sabéis que lo hemos tenido un montón de veces por el canal Y que de verdad que es música que merece mucho la pena Sobre todo para motivarte Yo creo que te pones eso y empiezas a echar fuego Así que ya sabéis que tenéis el link de su canal De su canción por aquí en la descripción Y en un comentario fijado Que ahora todos yendo de parte de Anzoribay10 obviamente Y comentando que os parece su canción Así que señores no olvidéis suscribiros Dejaros un buen likecito Compartid el vídeo con vuestros colegas Activad la campanita Y mucho, pero que mucho amor para mis bilbaínos Mis bilbaínas Y mi gente del mundo entero Os quiero un montonazo chavales Muchísimas gracias por lo que estáis representando para mí Lo que llevamos de 2021 Que me parece una completa locura Y por cierto, se me olvidaba decir esto Vamos a reaccionar dos canciones No una La de Spicey no está reaccionada Entonces después de No Estoy en Gente Que creo que se llama Vamos con Spicey Atento a eso Vamos a ver que nos tira Sharao para la productora audiovisual de la recámara A ver que dice Mira el colega Si te va bien Todo el mundo te quiere No confío en nadie Porque soy así Si te ven en mala No saben quién eres Por eso en la vida Ni confío en mí Vamos para arriba Más ni sé que sí Lo que son míos Son todos real G Tu jeva de mala Me pide respiro Me mira la cara Y me dice papi Ahora no estoy en Gente A mí no me valen Tampoco se igualen Conmigo no cuente Esto es como muy mítico No es que sacaste la preview Y literalmente la preview Ha cogido tanta fama Que es que se han hecho hasta TikTok Es que no tiene sentido Voy a ponerlo de nuevo Porque la intro me parece Lo típico El típico tema que sabes Más o menos como es Ahora no estoy en Gente Ni na na ni Te sabes eso Pero luego ya Lo que es el principio Dices Que coño estoy escuchando Mira la cara Y me dice papi Ahora no estoy en Gente A mí no me valen Tampoco se igualen Conmigo no cuente Tu vas de calle Pero no le pares No vayas valientes Tengo chavales Que con dan señales Te parten los dientes No te creas delincuente Me la paso en chándal Todo el día Joseando por la mamma mía Haciendo lo que yo quería Cumpliendo par de fantasías No me hable de hipocresía Haciendo lo que yo quería Cumpliendo par de fantasías Me flipa Eso es una porquería Yo siempre estoy en la mía Siempre con la mente fría Tu Rambo Lo tiro a la basura Tu fama Sabes que me la suda Tu ching Y luego bailan mambo Sabes Que la calle no dura Tu ching Y luego bailan mambo A ver Vamos a repetir la barra Tu Rambo Lo tiro a la basura Tu fama Sabes que me la suda Tu ching Y luego bailan mambo Sabes Que la calle no dura Tu ching Y luego bailan mambo Es que me quedo con eso Que locura Para la gente es pura Insala Mi familia es segura Mi hermano No pagarán facturas Sin miedo No me cabe la duda Sabes que la vida Una tombola Gente se la vive La falsedad Me tiran en tema Y no digo nada Sabes que la vida Es una falsedad Me tiran en tema Bueno es una tombola O algo así Es que estoy super dormido Tío Sabes que la vida Una tombola Suena Sabes que la vida Es una tombola Muchos se la viven En la falsedad Me tiran en tema Y no digo nada Nada de loco Se la vive En la falsedad Me tiran en tema Y no digo nada Aquí la rompemos Con calidad Partiendo la base Aplicándola De redes de España Pegándola Se hará para Vakensi Un besito guapo Te quiero Tú sigue inventando películas Ahora no tienen gente A mí no me valen Tampoco se igualen Conmigo no cuentes Tú vas de calle Pero no le pares No vayas valiente Tengo chavales Que con darse Nada de locos Chavales Esto es de locos Completamente Mamá Quiere decir algo Para el vídeo Que nunca se leen uno Dí algo así bonito Para la gente Que lo está viendo Hombre Nada de loco Os quiere mi madre Chavales Un besito Coño Es un tema de fronteo O sea Realmente Llegase un tema De fronteo puro O sea Me gusta mucho Este estilo Este estilo De Nixie No lo había visto Nunca Siempre iba De buen rotete Y tal Pero cuidado Con el fronteo De este hombre Wesh Que lo que Tú no eres De mis dreary Y corre Me cago en mi putísima vida Wesh Que lo que Tú no eres De mis dreary Y está grabando En el puto mismo sitio Donde se hizo Donde se hizo Donde se hizo dreary Donde se hizo dreary Eres un puto Máquina Coño Párate 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 Ese flow no es normal Niño O sea No Es que ahora mismo Estás estudiando Que me lo dijiste ayer Estás estudiando Sumas y restas Y estás haciendo esto Tío Dedícate a esto Deja el colegio De puta madre Nah esto es de locos eh Ahora no estoy en De Buf Es de locos este temita eh De completo Loca Hoy aparece mi madre Me llaman por teléfono Si se cae en mi casa Lo agradezco la verdad Vamos con el paisirillo Ok 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 Muchos falsos que han llegado Muchos cueros que le he dado Yo sigo siendo el mismo Que digan que yo he cambiado Siempre digo que pienso Nunca me quedo callado Nena no tengo freno Siempre voy acelerado Aquí los míos son el paisi Nunca me quito la Nike Na na el momento en el que deja la base fluir en plan Na na ni no ni no ni no Se para Deja un poquito la base Guau te loco Aquí los míos son el paisi Nunca me quito la Nike Tu huevo está dando like Eh A la peño como Mikey A la peño como Mikey De loco Cuando un vlog me elevo Si te atrevo y me atrevo ¿Cómo? Yo nunca doy relevo Siempre hay culo nuevo ¿Cómo? Si quiero me la llevo Siempre la tengo a huevo Para El jarabe remuevo Eh Sabes lo que conllevo Si, si Subimos rápido loco Ya sé que te duele Te duele En la cama castigo le doy con todos los poderes Se siente fantástico cuando dice que no puede Quiero el bolsillo elástico Lleno y te doy mucho chele Mucho flow Sin mal cáscara A mí nadie lo come para Yo entre nixi pelo afro Nixi pelo con rasta Nixi rasta de una loco Tengo una lady con doble cara Una de santa y otra de mala Aquí los míos son spicy Nunca me quito la Nike De loco el estribillo eh Tu huevo está dando like Nah, nah, la grabación de primero loco Ese pulilla los party Aquí los míos son spicy Eh, ¿quién es ese hombre para hacer ese movimiento, tío? ¡Qué guapo! No, 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 no Nah, de loco De locos En el patinete Nah, nah, la grabación de Me levanto y le pido a Dios que me coma un culo un día Orgulloso de ti, hermano Cómo no Orgulloso Pues nada Espero que no haya durado mucho el videíto Espero que no os haya saturado ninguna parte Los que quieran ver la primera reacción la verán Los que quieran ver las dos la verán Y los que quieran ver la última Pues la veis también Así que nada Si no se me caen los cascos Muchísimas gracias a todos por ver este nuevo videíto Un besazo a todos Eh, para el próximo vídeo intentaré peinarme Aunque creo que voy a grabar un vídeo ahora Con cuatro colegas que se va a subir esta noche Técnicamente Eh, estamos más de lo que se permite la ley Pero, eh, que estamos bien Y nada, chavales Un besito a mis niños Este vídeo lo estaréis viendo a mediodía Así que luego a la noche tenéis Moraz Y la nueva canción de Karol G ¿Vale? La verdad es que hoy el día es increíble Un besazo Espero que os haya gustado Y todas las opiniones Si hay beef, no hay beef Si estamos a tope con España Aquí en comentarios, chavales Que os quiero a tope Así que nada, chavales Un besazo Ya sé que sí Hasta luego